Luego a todo Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos cuándo serán estas cosas y que señalará cuando todas estas cosas hayan de cumplirse, Jesús respondiéndole con el suelo decir, Mira que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy de Cristo y engañarán a muchos, Más cuando el gran Señor no es tuve, Porque es necesario que suceda así, Pero aún no es el fin, Porque trae la guerra contra la nación, Y reino contra el reino, Y habrá terremotos en muchos lugares, Y habrá haces y alborotos, Principios de dolores con esto, Pero mirad por vosotros mismos, Porque os entregarán a los concilios, Y en las sinagotas os asustarán, Y los atentos de los atentos de los atentos de los reyes, Os llevarán por causa de mí, Para testimonio de ellos, Y es necesario que el Evangelio sea predicado, Antes a todas las naciones, Pero que no os trajeran para entregaros, No os preocupéis por lo que habéis de decir, Ni lo penséis, Sino lo que os fue dado en aquella hora, Es lo hablar, Porque no soy vosotros que hablar, Si no el Espíritu Santo, Y el hermano entregará la muerte del hermano, Y el Padre del Hijo, Y se levantarán los cinco contra los padres, Y los matarán, Y serán saborecidos por causa de mi nombre, Más el que se encenderé en el serfín, Ese será salvo, Y quien podrá soportar el tiempo de su venida, O quien podrá estar en pie, Cuando él se manifieste, Como serán todos los pueblos purificadores, Y con todos los alabadores, Tendré también vosotros paciencia, Y afirmar vuestros corazones, Porque la bendición del Señor se acerca, Y después de esto, Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, Y profetizarán vuestros hijos, Y vuestras hijas, Vuestros ancianos, Soñarán mis sueños, Y vuestros jóvenes, De las misiones, Y también sobre los cielos, Y sobre la sierra, Derramaré mi Espíritu en aquellos días, Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, Sangre y fuego, Y columnas de humo, El sol se convertirá en mi niebla, Y la luz también, Y el que venga ya grande, Y el espantoso de Jehová, Mi palabra está multiplicado, La maldad, El amor de muchos se encenderá, Hacer que se encenderé en el serfín, Ese será salvo, Y será predicado, Este manqueño desreído, En todo el mundo, Para que simone a todas las naciones, Y es donde venga el fin, Así también vosotros, Cuando veáis todas estas cosas, Conocer está cerca, A las puertas, De ciertos tipos, Que no pasará esta generación, Hasta que todo esto acontezca, El cielo y la tierra pasarán, Pero mis palabras no pasarán, Pero en el día y la hora, Nadie sabe, Ni a unos ángeles de los cielos, Sino sólo mi Padre, Porque el gran día de su vida, Ha llegado, Y que en corazón, En el sentimiento, Que no venimos a ver, Porque cuando haya resistido la prueba, Resistirá, La colores, Que Dios ha prometido, A los que le aman, Esperando y expresurándolos, Para la venida del día de Dios, En el cual, Los cielos, Encendiéndose, Y serán desechos, Y los elementos, Siendo cargos, Se unirán, Es así, Yo vengo plato, Recuerda en lo que tiene, Para que ninguna opción de su colonia, Está preparado, Para el encuentro con tu Dios,